Bueno, ¿qué análisis haces de este partido que resulta extraño? Porque por un fallo arbitral es como que cambia el partido en sí. Sí, sí, un fallo arbitral, nosotros también desaprovechamos un montón de ingresos. Pero bueno, sí, obviamente con ese córner si se ponía 4-2, el partido por ahí se abrió un poco más para nosotros. Son partidos, son cosas que pueden pasar. Tenemos que pensar en mañana e intentar mejorar esas cosas que nos hicieron perder contra ellos. Es bueno que pase ahora, ¿no? Porque todavía queda tiempo para los Juegos Olímpicos. Sí, sí, obviamente. Esto es una preparación para el Juegos Olímpicos. Es bueno cometer estos errores acá porque tenemos tiempo para corregirlo. Así que nada, es trabajar y pensar en lo que viene. ¿Qué te gritaban recién? ¿Quién pasaba? ¿Qué te decían? Maiko Botón, no sé qué gritaban. Maum y Rata, que fueron mis entrenadores. Te conoce, te conoce. Me conocen mucho, me conocen mucho. Bueno, hiciste dos goles, Maiko. No es poco. La verdad que es importante para vos, por lo menos, un individual. Contame cómo lo viviste. Sí, sí, obviamente. Meter goles siempre es algo lindo. Más para los delanteros que jugamos para eso, dentro de todo. Yo creo que fue un partido lindo. Es nuestro primer partido. Arrancamos bien. Quizás tuvimos algunas atenciones. Como dije antes, no metimos. Tuvimos muchos ingresos al área, pocos corners y desaprovechamos goles. Pero bueno, nada. Son cosas que tenemos que corregir y que tenemos tiempo para corregirlos. ¿Qué cosas ves que el equipo ha mejorado en este tiempo de trabajo? Desde lo de Chile, han tenido una mini pretemporada allí, partidos allí. Ahora este partido. Sí, yo creo que desde antes de Chile venimos con la probabilidad del año pasado. Los panamericanos venimos afianzándonos mucho más en equipo, logrando con los chicos. Tenemos una conexión muy buena dentro de la cancha, creo. Tenemos que corregir detalles y creo que nos puede ir muy bien. Gracias.